Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos en nuestra entrevista alguien muy especial, un chalateco con mucho cariño, Mario. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Me siento muy contento de estar acá en esta plataforma, en este programa. Vamos a platicar y vamos a hablar de lo que ustedes crean conveniente. Muchas gracias. De hecho, estamos a una larga distancia y pues realmente nosotros nos sentimos muy identificados por todo lo que Mario hace. No solamente parte de la música, sino también en algún momento determinado, pues tiene muchas habilidades que vamos a conocer el día de ahora. Vamos a platicar no solamente de sus ideas, porque tiene una visión de un desarrollo realmente increíble. Yo así lo puedo categorizar, increíble. Gracias. ¿Cómo nace, Mario, la idea de las calicaturas? Vamos a hablar específicamente de la habilidad del dibujo. Estábamos mencionando que pues están las habilidades múltiples también, las inteligencias múltiples. Entonces, la de él pues es dibujante, es muy creativo. Así que, ¿cómo nace la idea de las calicaturas? Bueno, las calicaturas, cuando uno está pequeño, todos dibujamos. Todos los niños dibujamos, cuando estamos en la escuela, en el kinder, comenzamos a dibujar y ya en la escuela, pues comenzamos a desarrollar esa habilidad. Allí nos damos cuenta si en realidad nos gusta dibujar o no nos gusta dibujar. Yo siempre he dicho de que nadie, nadie nace con el talento del dibujo, aunque otras personas pueden decir, no, eso ya se trae. No, yo creo que lo desarrollas. Y entonces, en el mismo proceso del desarrollo de ir dibujando, tú mismo te das cuenta que si te gusta, lo vas a continuar haciendo, como cualquier otra cosa. Entonces, cuando yo comencé a dibujar, yo fui bastante persistente. Dibujaba, dibujaba mucho, dibujaba mucho y me esforzaba de que en el siguiente dibujo siempre mejorar el anterior. Entonces, todo ese proceso me ayudó a ir profesionalizando un poco más las caricaturas hasta, bueno, lo que es el día de hoy. ¿En algún momento determinado, alguna clase extra, alguien que haya dicho, bueno, voy a, o de su parte, incluso la familia, o joven, algún joven que le haya dicho, bueno, yo quiero ayudarte a mejorar, o alguna experiencia así en particular? Fíjate que no, la verdad es que todo autodidacta, autodidacta, simplemente pasión por dibujar, ir haciendo dibujitos, manchones, pero no tuve una, digamos, educación extra, o sea, profesional, no, nada. Todo autodidacta, todo empírico, creando nada más la imaginación y plasmándolo en papel a lo que daba, nada de, o sea, no un estudio profesional de dibujo. Interesante cuando menciona la palabra autodidacta. Yo creo que eso hace falta muchísimo hoy en día. Sí, sí, o sea, tenés que enriquecer lo que te gusta, la pasión, y tenés que ponerle 100% para que te salga, como en todo, como en todo. El dibujo, como cualquier otra carrera, o como cualquier otra habilidad, porque son, digamos, una habilidad, tiene que ser persistencia, te tiene que gustar, porque si no te gusta, a lo mejor vas a ser un manchoncito por ahí, no te gustó, ya no lo vas a continuar. Es cierto. De hecho, mencionando que se comienza con papel, con lápiz, ahora está todo digitalizado. ¿Cómo es que pasó? ¿Cómo se expandió? ¿Cómo se transformó toda esta idea? Sí, al principio yo manchaba los cuadernos, las páginas de atrás del cuaderno yo las llenaba de dibujitos. Mi mamá me decía, no quiero ver esos cuadernos manchados, porque yo dibujaba mucho. Yo cualquier papel que agarraba hacía caritas, me metía en problemas, porque dibujaba mucho a los profesores. Entonces, en ese tiempo, bueno, quizás todavía algunos profesores no han bien visto de que el alumno lo dibuje, y lo ven como una falta de respeto, a pesar de que es una habilidad y alguna cosa que podría haber sido abonada para que continuara. Me metí en problemas, me llevaron a la dirección, pero para contestar su pregunta, cuando vino ya a la computadora y a saber usar el programa para poder dibujar, ya se hizo, digamos, no más fácil, sino que como profesionalizar más ya una caricatura, porque usted la puede dibujar en un papel, le puede dar sombras, colores, pero nunca va a igualarla, como dibujarla ya en un programa, con sombras, con iluminación. Entonces, ese cambio prácticamente vino con la modernización y la evolución de tu trabajo. Podemos decir que va a la vanguardia. Sí, prácticamente sí, porque si no, te quedas, te quedas estancado y no puedes evolucionar en lo que estás haciendo. Exactamente, ese es otro dato importante, pues, que hay que considerar, ¿verdad? Porque de las entrevistas que hemos estado haciendo, yo les digo, tomen nota, realmente es la experiencia vivida, ya muchos años en esto. ¿Cómo podría definir mejor las caricaturas, la actividad como tal, lo que le apasiona, Mario? Por ejemplo, vaya, las caricaturas, el éxito que tienen o que han tenido es que yo plasmo cosas que todo mundo sabe, todo mundo conoce los dibujos que hago y se identifica con esos dibujos. Ese es el verdadero éxito. Por ejemplo, yo resido en los Estados Unidos, entonces aquí hay una gran comunidad de salvadoreños, cómo llegarle a esa gente, tenés que dibujarles algo que les recuerde el Salvador, que les recuerde, que vea cómo es el salvadoreño acá. Entonces te identificas, decís, ese soy yo, o conozco a alguien que es así. Entonces, esa cotidianidad de las cosas es la que ha generado éxito. Es como combinar aquel sentimiento, aquel recuerdo de ver una caricatura y mentalmente uno se traslada a ese sentimiento, me imagino. La caricatura tiene que tener un poquito de, depende, tiene que tener un poquito de nostalgia, un poquito de crítica, un poquito de todo. Todos los elementos los puede agregar en una caricatura, humor, por supuesto, y hay muchas caricaturas también que no son chistosas, que generan nostalgia o que generan un sentimiento. Por ejemplo, ese tipo de caricaturas, tenés que tener mucho cuidado también cuando vayas a plasmar alguna realidad en un dibujo, porque mucha gente puede herirse o no le puede gustar y lo puede tomar a mal. Ya me ha pasado, ya me ha pasado en algunas caricaturas que yo pienso y digo, pero esto no tiene nada de malo. Bueno, para mí no, pero para otra gente dice, hey, está faltando al respeto a tal cosa y entonces ahí hay un problema. ¿Qué ha sido? Bueno, hablando de algún tropiezo y todo lo demás, me imagino que pues a lo largo de todos estos años siempre ha existido una motivación. ¿Cuál ha sido esa motivación para estar ahí a la vanguardia, mejorando, siendo autodidacta? Sí, bueno, a mí me gusta siempre estar viendo a los grandes, o sea, me gusta, me gusta no copiar, sino que yo le llamo para mí, para, hay una palabra que yo utilizo para mi, para mi imaginación, pero también para mí, para poder captar lo, 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 lo de, lo de esa persona y ponerle tu propio estilo. Entonces, yo siempre estoy viendo dibujos de caricaturistas importantes de otros países para copiar un poquito las ideas, el estilo y ponerle el toque, el toque mío. Eso es lo más importante, cuando yo digo en la cuestión empresarial, aquel valor agregado que es el sello auténtico, es decir, solo yo lo tengo y nadie más. Exacto. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer caricaturas, siempre le ponía un perrito, una perrita en una esquina, porque en toda escena cotidiana del Salvador, en un desfile, en una boda, en un, en algo de la calle, aparece un chucho, se atraviesa un perro. Entonces, yo tenía que poner eso, porque eso hacía que, que fuera más salvadoreña. Entonces, la gente empezó a ver que siempre aparecía la perrita, siempre aparecía el perrito, y de repente hubo un, una, hubo un momento que yo no lo apuse. La gente dijo, hey, ¿qué pasó con el perro? Entonces, ah, o sea, esto ya como que está haciendo que es mi estilo. Bueno, hoy en día, esa perrita, ha, 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 le ha, le ha dado, este, le ha quitado mucha, 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 eh, espacio y relevancia a la caricatura. Hay veces que solo ella sale, pero la gente le gusta, ya la, o sea, la gente ya, ya, cuando se ha posesionado de una marca, cuando ya la gente la identifica, ya sabe quién es, cómo se llama, este, incluso hasta le comentan y la regañan como que fuera una persona, y eso no es un dibujo, pero eso ya creó una imagen, ya hizo algo ese muñequito. Interesante saber, yo, si no me equivoco, es, ¿cómo se llama la perrita? A ver, para. La perrita, bueno, vamos, le voy a hacer un, le voy a hacer un, aprovechando que estamos en esta entrevista, le voy a hacer un pequeño recorrido por mi museo personal, que tengo acá, donde precisamente ella es la, ella es la, la protagonista. Claro, la protagonista, entonces, estas son algunas, estas, esta es la pirriga, y este es su, su novio Canelo, dos, dos nombres bastante, eh, común en los perritos de allá, eh, acá está ella también, tomándose una, una, una Coca-Cola en bolsa, eh, esta es prácticamente parte del logo de la, de, de la página, de la página, estas son, este, algo otras, algo otras, eh, caricaturas que he hecho ahí arriba, eh, de momentos del Salvador, esta es una caricatura que, que me gusta mucho, que realicé, este tiene otro estilo, esto ya es más o más estilo, eh, como de pintura, pero también es, es, es animación, eh, dibujo, en caricatura, y este, estos son algunos reconocimientos que, que me han dado aquí en Estados Unidos, eh, ya sea por lo de, por lo de los dibujos, también como por lo de la radio, este, este es bien importante porque este es un reportaje que salió en la prensa gráfica con respecto precisamente de lo mismo que estamos hablando, salió hace tres años, eh, me destacaron en la sección departamento quince de la prensa gráfica, y fue precisamente, eh, por lo de las caricaturas, así que eso de los dibujos y empezar a dibujar ha traído también como, digamos, reconocimientos y que la gente se interese un poquito en lo que hago. Interesante, ahí podemos ver prácticamente toda la trayectoria, la línea del tiempo, y bueno, es sorprendente a veces, eh, ver que, que realmente el amor que uno le tiene al, a su propio, a su propio modelo, a su propio emprendimiento, podríamos decir que no es solamente para la gente, sino que también es mío, ¿verdad? Es algo. Exacto, exacto, yo tengo esto aquí, yo lo he colocado aquí, porque me rodeo de mi trabajo, o sea, me rodeo de mi trabajo porque me siento orgulloso de lo que hago, entonces cualquiera puede decir, no, hombre, somos un poquito, eh, como orgullosos, no, no es eso, es, es parte que quiero, quiero ver lo que hago para, para inspirarme y hacer más, o sea, ya, ya logré esto, pero quiero hacer un poquito más, ese es el, ese es el, ese es precisamente la, el motivo. ¿Cuál ha sido? Ya vimos que hay bastantes episodios durante toda esta trayectoria, eh, muy gratificantes, pero el que más, más, eh, ha sentido, Mario, así como, wow, de verdad, sí. En el año dos mil, no, en el año dos mil dieciséis, estaba yo viendo las noticias, eh, de Telemundo, el canal de, el canal, uno de los canales hispanos de Estados Unidos, y entonces me ocurrió una idea, dije yo, esa gente, los, los, los presentadores de las noticias, les voy a hacer una caricatura y se las voy a mandar, y se las envié como regalo de Navidad, me recuerdo que la dibujé un catorce de diciembre, se las envié, pero yo dije, bueno, se las voy a enviar, quizás la van a ver, quizás no la vean, porque pues, es Telemundo, o sea, no es, no es alguien, y a los días, me contactó el presentador de noticias, y me dijo, oye, tu trabajo es impresionante, yo te quiero hacer un reportaje, y de verdad que eso me, me, me llenó de mucho orgullo, no, no buscaba eso, no lo buscaba, pero, pero el, el presentador, y vio lo que, lo que tú estás viendo en este momento, vio que ahí había algo que, que explorar, y ver, ver qué hay ahí, entonces le llamó mucho la atención, y eso me dio mucho orgullo, que me hizo un reportaje, vino acá, y me hicieron un reportaje muy bonito, que ahí está en YouTube, se llama Calecaturas, y este, esa es una de las cosas que, que, que me da mucho orgullo, también, el reconocimiento de tanta gente que, que le, le dice que le gustan los dibujos que hago, comentan, yo creo que cuando la gente recibe bien tu trabajo, ese es el mejor reconocimiento. Esa es de las mejores satisfacciones, digo yo, que la gente quede, eh, satisfecha totalmente. Sí, exacto, que la gente diga, qué bonito lo que haces, mira, he aprendido que, en las cosas que tú haces, no a todo mundo le van a gustar, yo antes, yo antes, yo antes, me enojaba, cuando no, cuando no, cuando la gente escribía algo que no me gustaba, yo decía, esta gente malagradecida, no reconoce, me enojaba. Con el tiempo, uno va entendiendo de que no a todo mundo le va a gustar lo que tú haces, entonces, digo yo, bueno, este, al final, no lo hago tanto para que la gente dé like o comente, lo hago porque me gusta, y si a la gente le gusta, pues ya, satisfecho. Entonces, me quité un gran peso de encima, me quité un gran peso de encima al, 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 al no estarme fijando en cada comentario y poniéndome mal y, ay, no, esta gente que no valora, me quité eso. Quizás eso ha sido como de, de los, llamémosle, debilidad y fortaleza podría ser, ¿verdad? Exacto. Sí, porque superas eso, o sea, superas, como en todo, como en todo, cualquier cosa que tú hagas, no a toda la gente le va a gustar. Hay gente que va a decir, no, no sirve, y hay gente que va a decir, te aplaudo, está muy bonito. Entonces, quédate con los dos, pero no le pongas atención al malo, sino que, sí, adelante con lo tuyo. Creo que es parte de la experiencia que va adquiriendo, el saber cómo identificar, el tipo, en este caso, yo le llamo el tipo de cliente, el que a quien le va a gustar, lo que realmente yo hago, el que se va a sentir agradado, satisfecho. Sí, bueno, una de las cosas también que me, que, que a veces yo digo, wow, yo he hecho esto, increíble, es que mucha gente, yo vendo mucho los productos que dibujo, yo dibujo mucha caricatura, la gente me paga por las caricaturas, pero también las vendo en camisetas, o sea, vendo camisas con dibujos, dibujos, y entonces la gente compra, como no tienes idea, la caricatura de esa perrita en camisa, y la gente paga 25 y hasta 40 dólares, por eso que, que, que yo dije, yo lo, esto yo lo creé, esto yo lo hice, no lo copié, yo lo inventé y ahora lo estoy vendiendo. Entonces, me da como, a veces hasta un poquito me asusto, porque digo, hey, yo creé esto, hay gente que compra camisas con el nombre mío, por el, por el otro proyecto que tengo de radio, entonces, yo digo, wow, entonces, significa que algo de lo que estoy haciendo, está bien, o sea, le gusta a la gente. Sí, de hecho, bueno, hasta que, sé que Estados Unidos, El Salvador, específicamente Chalatenango, pero, ¿hay otro, otro lugar en donde haya llegado este, este arte, estas camisas, o la caricatura en sí? Bueno, salvadoreños hay en todas partes, salvadoreños hay en todas partes, y sí, yo tengo mucha gente que me sigue de Italia, de España, de Australia, hay muchas personas en Canadá, que son los países de destino, más que todo salvadoreños, aparte de Estados Unidos, y desde allá se comunican conmigo, y, y, y me piden que les mande camisas, y, y, y lo he hecho también hasta allá. La, la parte de, de la solicitud, me imagino que llega en la página de, de Facebook, y ahí se gestiona todo el proceso, el envío, el diseño, o, se van dando como algunos, eh, yo, bueno, desconozco realmente el proceso, pero, me imagino que, eh, al, te, le dicen que es lo que quieren, y la imaginación comienza ahí a tomar riesgos. Sí, bueno, cada, cada persona tiene un gusto diferente, por ejemplo, una persona me dice, oye, yo quiero que, que me hagan una caricatura de mi familia, son, digamos, cuatro personas, a mi esposo, yo, mis hijos, ¿cuánto cuesta? Tanto, ok, eh, yo se la dibujo y le digo, esto cuesta, pero si usted quiere ponerle en una camisa, yo le ofrezco también la camisa, y si quiere cuatro camisas, cuatro camisas a este precio, ya tiene la caricatura, ya prácticamente solo le falta comprar la camisa y la vamos a estampar, entonces la gente dice, ok, démela. Entonces, la gente ve eso como un producto único, porque una caricatura tuya, en una camisa, no te la vas a encontrar en otro lugar, es un producto único, entonces eso, eso también tienes que aprender, yo no sé nada de ventas, ni de marketing, ni nada de esas cosas de que, de teoría de mercado, nada, cero, pero me adapto al mercado y voy viendo lo que la gente pide, y entonces ahí es que me, ahí me meto. Es lo bueno de ser autodidacta. Exactamente, exactamente. Dentro de, conozcamos a Mario también en sus aficiones, por ahí mencionaba, yo sé, tiene, pues, nos conocemos de hace unos varios años, tenemos, bueno, el programa de radio, por ahí una página excelente, realmente yo me siento identificada en la parte, pues, del turismo, que conserva tanta, tanta historia de, de, de Chalatenango, y un patrimonio, pues, que, que realmente yo lo admiro. Olvidado, olvidado. Cuente, Mario, más sobre, sobre esos proyectos. Bueno, para mí, lo de la página de historia, esa es una cosa que vengo trayendo desde hace más de 20 años, o sea, cuando, cuando te empiezas a ver que te vivís, estás en un pueblo que tiene una arquitectura bonita, esos portales, esas calles, y esa catedral tan hermosa, la única en el país que es totalmente de cemento, eso poca gente lo sabe, es la única en todo El Salvador que es totalmente de cemento, y te decimos, esto, y esto está, prácticamente, lo vemos los chalatecos como, ahí está, ahí está, ahí está. Y entonces, digo yo, otra gente, con menos cosas, con menos recursos, han hecho de sus pueblos algo grande y maravilloso. Entonces, yo digo, ¿por qué no nosotros? Pero por algo se debe de comenzar. Chalatenango tiene un gran defecto, y es que nadie ha documentado su historia. Nadie, nadie. Sabemos las cosas porque el abuelito le contó a la mamá y la mamá nos contó a nosotros. Pero no existen libros. Si tú buscas un libro, historia de Chalatenango, no hay, no existe. No existe una enciclopedia, no existe un libro, no existe un museo. Tenemos una casa de la cultura que únicamente, pues, prácticamente es para ir a leer ahí libros y no está generando lo que debería de ser. Entonces, con lo de la página, yo prácticamente lo que estoy haciendo es una recopilación de datos, fotografías, y publicarlos, y darlos a conocer, porque ¿de qué sirve ser un coleccionista de fotos y solo yo las voy a ver? Entonces, hay que compartirlas. Y a quien le interese, le va a gustar, y a quien no, pues, lo va a ver como algo de que, ¡ay, qué aburrido! ¡Qué aburrido esto! Entonces, creo que por ahí hemos como comenzado un proyecto que podría llegar a mucho más. Ahí es como nos vamos culturizando, de hecho, porque conociendo las raíces. Conociendo las raíces, yo me he quedado sorprendido. Por ejemplo, es lamentable que historia de Chalatenango haya en España, hay en Estados Unidos, en bibliotecas, en bibliotecas ahora virtuales, como no tienes idea. Y de repente pones la palabra Chalatenango en Google, biblioteca, y te aparecen un montón de documentos y cosas, y decís, ¡cuánta información tenemos! Y no está documentada, la gente no la conoce, porque nadie se ha dado a la tarea de reunirla y ponerla. Fíjate que hace dos años, no, el año pasado fue. El año pasado, con esto de la pandemia, de los encierros, yo aprovechando, descubrí que los mormones, la iglesia de los mormones, en 1983 llegaron a El Salvador en plena guerra, en plena guerra, llegaron a El Salvador, óyete esto, y escanearon toditas las partidas de nacimiento de todos los salvadoreños, partidas de defunción, actas de bautizo, todo lo tienen escaneado, y entonces ahora ellos han puesto al servicio de quien quiera consultar online, todo. Entonces yo digo, otra gente se interesa en nuestra historia y nosotros no carecemos de eso. Lamentablemente, sí. No hace falta tomarle como más valor, aprecio a lo que realmente como chalatecos somos, de dónde venimos, y saber hacia dónde vamos. Sí, exactamente. Debemos de comenzar ya, o sea, hay gente que te va a decir, no, no seas loco, por ejemplo, si tú promueves un proyecto de empedrar una calle, de rescatarla, no hombre, este va para atrás, quiere ir a la historia de la piedra, hay que modernizar, la modernidad no es sinónimo de que tenés que destruir las cosas. Puedes continuar con lo histórico modernizando, no significa botemos esto y pongamos vidrio, o quitemos esto y pongamos cerámica. Tienes que ir respetando mucho. Eso sí tienen muchos los gringos, que ellos sí que respetan su patrimonio. Sí, realmente, y es otra, bueno, igual, comparto la afición de aprovechar lo que hay, el potencial cultural en este caso, y veo cómo se han desarrollado inclusive otros municipios que hacen sus recorridos, city tours, contratanguías, bueno, ya la gente se comienza a manejar dos idiomas, los jóvenes van buscando otra forma de empleabilidad, bueno, en fin, o sea, va generándose una cantidad de desarrollo, y también la economía obviamente va creciendo. Mira, Vita, si la gente de Chalatenango se pusiera a pensar esto, un ejemplo loco que está en mi cabeza, pero que tiene algo, en las calles, las casas que están, por ejemplo, en el barrio del Chile, o las casas del centro histórico, si se hiciera un verdadero rescate histórico de ahí, ¿cuál sería el valor de esas casas? Y sería impresionante, costaran, costaran el triple de lo que pueden llegar a costar ahora, pero la gente todavía no tiene esa, no hay una, no hay esa visualización, por ejemplo, Suchitoto, porque Suchitoto es lo que es hoy, por la cabeza de un señor que dijo, hey, hagamos esto, y se aferraron a eso, y Suchitoto, con todo el permiso, con el perdón de los de ahí, pero Chalaten más, porque Chalaten es una cabecera departamental, que tiene una relevancia importante en El Salvador, Suchitoto es un municipio histórico, pero se hizo en el camino, entonces Chalaten tiene más historia. Así es, así es que bueno, ahí estamos conociendo también las aficiones que tiene Mario, su tiempo libre, me imagino que hay tantos proyectos. Estoy buscando y me he obsesionado mucho con estar buscando archivos, porque creo que si te gusta, si de verdad te gusta, le vas a encontrar, si tienes pasión, le vas a encontrar gusto. Así es, es que bonita esa frase, no la había escuchado, pero está bien atinada. Exacto, si no, no, porque, o sea, es como que, es como que te diga, mira, leete este libro, ¿y de qué es? Es de historia, vieras qué bonito, ay qué huele, no, 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 no entra por ese lado el gusto. De hecho, he visto también que, que se combina la parte del, del dibujo con la historia. Sí, sí, es que fíjate que, fíjate qué buena, fíjate qué buena observación, mira, como no hay fotos de Chalaten, muchas viejas, entonces lo que me ha tocado, es recrearlas, o sea, pensar que así fue, y entonces recrear, por ejemplo, he hecho del cine, he hecho, este, visualicé ese cine de Chalate, en los años 60, en la noche, saliendo esa gente de ver una película, gente elegante, bien vestida, con sombrero, las señoras bien bonitas, como haber ido a una cita importante, saliendo de ese cine, caminando por las calles, morazán, eso, como no existe una foto, hay que hacerla, para imaginarlo, entonces, hace poco también, hice una, es la que les acabo de mostrar, de la plaza, y de la plaza del centro, entonces, he combinado esas dos pasiones, el dibujo, y la parte histórica, ¿y en la parte de la afición de la música? Sí, bueno, esa otra locura, la música, siempre me ha gustado, entonces, este, desde que, allá por, en 1999, empecé a trabajar en una radio, me empezó a gustar la locución, este, antes de ese año, me gustaba más que todo un género musical, que era el hip hop, el rap, y la música negra, esa era mi música, de cuando ya conocí la radio, entonces, ya tuve que empezar a conocer rock, otra música, entonces, siempre me ha gustado, cuando me vine para Estados Unidos, yo dije, ah, se me truncó eso, eso de trabajar en la radio, ya no lo voy a poder hacer, entonces, con la llegada del Facebook, y la cuestión de poder transmitir en línea, a través de, 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 de la plataforma de Facebook, dije yo, hey, ha vuelto esa pasión, entonces, hoy lo hago, y hago mi programa de radio, y mucha gente lo ve, pero siempre tratando de no hacer lo mismo, o sea, no quiero, no quiero venir y poner música, y oigan esta canción, que bonita, entonces, quiero hacer algo diferente, entonces, estoy haciendo algo como lo que haces tú, programas con contenido, porque música, ahí está YouTube, Pandora, ahí está todo, Spotify, eso te lo da cualquiera, dale a alguien, algo que no te dé cualquiera. Yo creo que, que acá, estamos combinando, pues, tantos, tantas habilidades, tantos conocimientos, y, y vuelvo, siempre a decir, autodidacta, y realmente, cuando uno quiere, las cosas, o sea, no hay ningún obstáculo, realmente. tiene que gustar, si no, 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 no la encuentras, no la encuentras, por ejemplo, yo no sabía que, que, que tú, tú, te gustaban los medios de comunicación, yo sé que su carrera es otra, y, pero ahora, viene esto, y, por qué no poner esto que ya conozco, acá, y hacemos las dos, entonces, son nuevas alternativas que se están dando para la, para los nuevos tiempos. Sí, de hecho, nace, pues, esto de PH, por, por el hecho, pues, de, como decimos, dentro de la trayectoria, uno aprende, y, compartir el conocimiento, pues, ya tengo como 10 años de, de estar en el área de pedagogía, y, ya, pues, el hecho de compartir presencialmente, y hace falta, pues, por qué no, hacerlo también en la parte virtual, así es que ahí estamos. Exactamente, y me gusta muy, mucho la idea, porque, se puede llegar a otras personas, que no se llega con la manera presencial. Sí, de hecho, esto de, de la tecnología, y me gusta también la parte cuando mencionas que, eh, hay que ir a la vanguardia, y es lo que ha pasado con las caricaturas. Es ley de vida. Si no, si no evoluciona, se estanca. Así es. Definitivamente. Yo veo la, la trayectoria, pues, realmente, eh, de las caricaturas, de la página, de, 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 de la historia, también de la radio. Sí. ¿Qué más podríamos agregar de Mario? Yo creo que ahorita, yo creo que ahorita solo esas tres. A veces yo digo, pero estoy haciendo muchas cosas, debería de enfocarme en una sola, pero después digo, no, pero y las tres me gustan, o sea, ¿por qué no? O sea, los, las tres cosas me gustan. Si antes, antes los, los grandes matemáticos, no solo eran matemáticos, eran, eran, hacían de todo, eran compositores, eran, eran, hacían todo. Entonces, digo, bueno, algo, algo que sea un poquito, uno puede imitar esas grandes mentes. Así es, que, que trascienda, que no quede ahí, que la gente lo conozca, pienso yo, porque pues, cuando. Nosotros que venimos de pueblos tan pequeños, como Chalatenango, este, siempre estamos con aquellos miedos, ay no, y qué va a decir la gente, hasta de la, hasta la misma familia, a veces nos da pena decir, no, este loco, mira con lo que está, este que ya no haya que hacer, miren con lo que, otra gente dice, cuando te ven bailando, o alegre, o haciendo este tipo de cosas, o chica, ya no haya que hacer este, que no sé qué, pero si te mensaje en ese comentario, se acabó el sueño, ahí murió, se acabó, no más, no vas a llegar a más, entonces, olvídate de eso y continúa, continúa, continúa. Una de las cosas que yo siempre me he puesto a pensar, yo digo, los alcaldes de, los alcaldes del Salvador, viajan, pero no observan, por ejemplo, ellos salen mucho a pasear, pero no ven las cosas buenas que tienen las ciudades a las que van, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva Jersey, acá, tienen esa, esa, esa combinación de entre lo moderno, y lo, y lo original, y lo clásico de ellos, un respeto por lo histórico increíble, entonces, eso nos hace falta a nosotros, nosotros allá creemos que si vamos, botemos esto, porque esto está viejo, pongamos algo nuevo, no, esto, boten esta casa, y aquí construyamos un edificio de vidrio, o sea, se ven bonitos, pero tenés que respetar un poquito la, la, la historia. Sí, de hecho, yo veo que hay muchos lugares, muchos destinos, que la gente viaja, porque quiere conocer la cultura, la tradición, la forma de vida, del, del, de los antepasados, y, y realmente eso les motiva, y obviamente, pues, vienen, las estrategias, pues, de mercado, desde el momento en que la gente consume, pues, come algo, se hospede en algún lugar, compre algún souvenir, algo que les recuerde el lugar que han visitado, pues, entonces, eso genera, pues, hasta cierto punto, mucho desarrollo. ¿Por qué cree que los cafés, con estilo rústico, con esas paredes que ni las pintan, el techo de madera, farolitos, por qué cree que eso hoy en día es el boom? Porque la gente quiere regresar a un pasado, la gente quiere volver a sentirse, como era hace 30, 40 años, porque ya la monotonía de la modernidad, ya, ya lo mismo, todo. Entonces, ¿por qué están pegando en los cafés? ¿Por qué pegan los bares? ¿Por qué nunca algo rústico y clásico pasa de moda? Porque la gente lo busca. Eso. No todo, pero sí una buena parte del mercado. Y teniendo ya el recurso, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Exactamente. Así es, de eso se trata. para que alguien pueda comunicarse con Mario, por si quiere, pues, algún programa especial, grabar algo importante, o una caricatura, inclusive, no solamente, no sé si, si ya ha pensado expandir en, no sé, en otros artículos, o algo sobre chalate de antiguo, ¿cómo para comunicarse con Mario? ¿Cómo va a ser? Tú dices para conseguir los souvenirs. Sí, sí. Bueno, la gente se comunica conmigo a través de las páginas. Una cosa que no he mencionado, que creo que es bien importante, y es que yo tengo tres páginas de las tres cosas que hemos estado hablando, las caricaturas, la radio, y la cuestión de lo histórico. Nunca mezclo una cosa con otra. A mí no me gusta, oiga este, oiga este dato, a mí no me gusta que en la página de caricaturas hayan cosas de radio, en la página de la historia de chalate, que hayan caricaturas que no sean históricas, porque entonces pierde identidad la página. Por eso a mí me dicen a veces, Mario, compartime este video, ponerme esta cuestión en el, yo digo, mejor lo voy a poner en mi Facebook personal, ahí, ahí puedo poner de todo, pero si lo pongo acá, me va a perder como un poquito de originalidad y estilo, entonces ya no le, entonces he tratado de mantener cada cosa en la que hago en su página. Entonces la gente se comunica a través de Messenger, a través de los mensajes de Inbox, así me pueden buscar, para quienes no, todavía no han visto ninguna caricatura, la página es Calecaturas en Facebook, ahí la pueden encontrar. De hecho, acá quedan pues las páginas, ya ahí están pues los enlaces, para que pues ahí puedan comunicarse, lo pueden ver toda la trayectoria, pueden verificar ahí, en cualquier parte pues, para poderse comunicar, y como dicen zapatero, haz tu zapato, dice por ahí, entonces cada producto, le llamo yo, en su orden, no mezclar, y eso es algo muy importante, porque ya está segmentado, ya está definido el tipo de cliente, y pues, no mezclar, como digo yo, peras, manzanas, es importante, porque ya sí, ya tiene una idea el consumidor, y también pues obviamente, en este caso, pues, el microempresario, porque yo así veo a Mario, como un microempresario, por la trayectoria que tiene, lo que ha logrado, y que realmente pues, lo que siempre voy a, a mencionar aquí en la entrevista, que esta parte de ser autodidacta, creo que, que la mayoría lo deberíamos de tener. Es que tenemos que, no, nunca copiar, sino que, eh, eh, ver para la inspiración, por ejemplo, a mí me gusta ver mucho anime, mucha caricatura, y yo digo, ¿cómo hacen eso? O sea, es todo un nivel avanzado, eh, obviamente tienen recursos, los programas y todo, pero, puedo empezar a tratar de hacer algo parecido, con lo que yo tengo, pero con mi estilo, jamás copiar, porque si usted lo copia, ya no va a ser original, y no le va a quedar igual, nunca, no copie nada. Yo creo que ahí, también se fortalece el hecho de tener, el propio estilo, ¿verdad? Y, y llevarlo hasta el producto o el servicio, porque a veces vemos que, eh, hay competencia, alguien pone una tienda, y yo vengo y pongo una tienda igual, creo que ahí ya, mmm. Usted puede ser exitoso, en cualquier rango, si usted quiere vender papas fritas, venda las mejores papas fritas del pueblo, que la gente diga, esas son las papas fritas, si usted quiere vender pupusitas, que sean las mejores del pueblo, diferenciese de algo, no haga lo mismo, porque entonces es uno más. Exactamente, eh, muchas gracias Mario, realmente son varios consejos, yo creo que hay que tomar nota de todo. Yo al final, yo al final quería, ¿cómo se llama? Este, quería, terminé dando consejos yo de mercadeo aquí. Vamos a tener una, una, eh, solamente una práctica ahí de tips, de, de, de mercadeo, para que ahí tomemos nota. La verdad que yo no he estudiado, este, no sé técnicas de nada de eso, pero sí me he fijado mucho, y he visto, yo digo, ey, por acá va esto, los colores, entonces, yo sé que, de todo esto lleva, la cuestión de venta, y todo esto, y, y, lleva a una cuestión, va regida por unas leyes de mercado, y todo eso, pero también lo puedes hacer generando, generando tu propio estilo. ¿Qué es lo más importante? Muchísimas gracias por esta entrevista, y de verdad que, este, me siento muy contento de participar en esta página, RH en YouTube, ¿verdad? PH, Deportivo Hernández. La R ya, PH. Ya me quiere cambiar el apellido. Muchísimas gracias, este, a Vita, y, este, a toda la gente que nos ha visto, muchísimas gracias por, por su presencia en este programa. Gracias, algo que agregar, tal vez, no sé, algo que nos haya quedado ahí. Sigan, sigan, de verdad, la gente que, se quedó hasta el final del programa, y le interesó escuchar este, esta entrevista, cualquier cosa que usted haga, hágala, hágala y póngale su estilo, sea original, y va a ver que, va a encontrar poquito, poquito, cuesta, cuesta mucho, hay que ser constante, por ejemplo, yo cuando empecé a transmitir mi programa, solo me veían, eh, dieciocho personas, y yo era feliz, y hoy están dieciocho personas, están aquí, porque quieren verme, después veintidós, después cien, ahorita anda entre doscientos, cuarenta y trescientos, que son, siempre están ahí, pero yo digo, esta gente está ahí, porque quiere verme, entonces, me puede dar lo mejor, pero es constancia, no espere de que hoy, hoy le van a ver mil, y si no lo ven, ya no hago esto, me voy a dedicar a otra cosa, poquito, poquito, la constancia, la constancia, y que te guste, así es, que te guste, gracias, Avita, muchísimas gracias, 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 se cuida, saludo para todos los que todavía, no se suscriben, suscríbanse, y pues nos vemos en la próxima entrevista, y las transmisiones, pues de, las asesorías, y las masterclass, se cuidan, saludos a todos, y las Sizancas, saludos a todos, a todos,